en la que es sábado 15 de diciembre del 2018 tenemos el día del mono cristal placa chuen el sello solar maya número 11 con el tono o número 12 las dos barras y los dos puntos el kin o día número 51 en los 260 kines o días del calendario sagrado maya solkin tenemos un portal de activación galáctica ayer tuvimos otro estos casilleros en color azul verdoso son 52 y son portales la energía es más intensa y es recomendable mantener nuestra paz y armonía especialmente en estas fechas uno puede estar muy emocional sentir las emociones pero no consentirlas en este día con el tono 12 numerología maya las dos barras y los dos puntos laca cristal cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca el sol a jao despertar amar incondicionalmente aprender a poner límites especialmente en estas fechas es un excelente momento para aprender a poner límites amorosamente la gente nos trata no como los tratamos bueno fuera como nos tratamos a nosotros mismos y lo hacemos a través de la energía de chuen el mono el sello solar maya número 11 riendo jugando no tomándonos ciertas situaciones de la vida tan en serio el mono entra y sale del maya de la ilusión un excelente día para reírnos para ser como niños los días mono es probable lo improbable si llega a suceder alguna situación inesperada lo mejor que podemos hacer es no tomárnoslas tan en serio y reírnos si nos reímos el mono nos ayuda a alivianar la situación de otra manera la situación se puede complicar y se puede hacer más intensa el mono juega es un buen día también para sanar heridas del pasado todos poseemos heridos en la niñez tenemos heridas cuando sanamos nuestro niño interior realmente sanamos y ayudamos a sanar a la tierra las personas con este sello la tendencia en luz son muy alegres multifacéticas centro de atención son personas jóvenes por naturaleza en sombra la energía puede ser muy seria especialmente como adultos tenemos que ser serios así nos condicionan que solo los niños juegan y ríen podemos ser sarcásticos perdernos en la ilusión ser sumamente serios verdad como que todo nos molesta se pueden hacer rabietas fácilmente si las cosas no salen como queremos entonces lo hacemos saber el tono lunar 12 placa numerología maya que es cristal los dos barras y los dos puntos es la vibración de la estabilidad compleja de la cooperación un excelente día para cooperar en armonía con los demás se nos enseña a competir especialmente en el trabajo la mayoría de los trabajos supuestamente uno se ayuda y coopera pero realmente no es así que todo el mundo está compitiendo para tener un puesto mejor que pague más no es si uno le gusta entonces aprender a cooperar los mayas cooperaban en armonía entre ellos no solamente entre ellos entre otras especies se han tenido la oportunidad de ir a a lugares no muy turísticos por ejemplo en campeche verdad tienes el hormiguero xpujil becán lugares como un lynch lugares donde te das cuenta como era en la en medio de la selva están las pirámides y uno va a un lugar y los mosquitos ya andamos acá repelentes y todo con los mosquitos y en la selva yo me daba cuenta hay miles de especies y todos cooperaban en armonía entonces un excelente día para cooperar en armonía con los demás nos guía la energía de la noche aquí tenemos la energía guía que es la noche Akbal en la cruz de oráculo y la noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso sanación se relaciona la introspección es muy importante el manejar nuestra mente y no que la mente nos maneje de otra manera podemos hacer mucha introspección y en estas fechas uno se deprime o sea todo está en nuestra mente en nuestros pensamientos manejar nuestros pensamientos vienen de muchos lados pero tenemos la opción de qué pensamiento qué lado escuchamos la noche es la intuición la noche también se relaciona a los sueños un excelente día para prestar atención a nuestros sueños los sueños son viajes astrales se nos enseña que los sueños realmente no tienen sentido no a menudo nuestro lado de noche nuestras sombras que todos poseemos sombras se ven manifestadas en nuestros sueños presta atención por ejemplo si eres alguien muy celoso digamos es muy probable que alguien en tus sueños sea celoso contigo para que sientas presta atención nos dice mucho de cómo estamos vibrando hay un diccionario de sueños que pueden descargar en factormaya.com que dice diccionario cirlote en más en una de las pestañas le dan y es un diccionario de sueños que de hace mucho tiempo es muy antiguo y para mí habla mucho de los simbolismos porque a menudo podemos tener sueños pero como que no entendemos pero por ejemplo hace un par de semanas comencé a soñar mucho con agua agua no mar olas todo este lugares bellísimos y luego olas fuertísimas y tiene que ver mucho con las emociones no porque el motivo es como el agua verdad entonces ver entonces ayuda lo pueden descargar y presten atención porque pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo soñando todos soñamos una cosa es que no lo recordemos pero todos soñamos entonces prestar atención porque nos dice mucho de cómo estamos vibrando realmente a lo mejor podemos hacer pensar que estamos muy bien pero emocionalmente hay algo que que está ahí entonces son son una guía y también en la intuición la noche es la intuición y nos invita a utilizar la intuición más porque somos muy mentales verdad todo es mente lógica etcétera y la intuición es el sexto sentido entonces un excelente día para prestar más atención a la intuición te ha pasado que intuyes algo pero de repente la mente entra no, no como crees por ejemplo en no hacer algo como que no te late te está alguien diciendo algo y tratando de convencer pero algo como que no pero la mente suena muy bien y adelante y luego te das cuenta que estabas en lo correcto utilizar más la intuición porque la suprimimos ya no creemos no, no entonces entre más la utilizamos más la desarrollamos y también en la abundancia la noche nos recuerda que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco mucha gente se muere con cuentas grandísimas que no es saber que nada nos falta en nuestro camino no a menudo nos preocupamos como va a llegar el dinero y esto y tengo que pagar etc nada más nos enfermamos universo siempre nos nos apoya entonces un excelente día verdad ya comienza a hablar ya tiene sus palabras y bueno estamos en la onda encantada de otra escena maya del sol de ajao aquí que te salió ahí verdad que temas temas me estoy poniendo ahorita dióxido de cloro impresionante porque aquí de esta traía como algo ahí una irritación y estos perros especialmente como tiene un poco de charpe por eso se le pueden hacer entonces le puse inmediatamente le funcionó recomiendo mucho que ver los videos el DMSO que acabo de subir así le ponen DMSO Kamanik y les va a salir y en el dióxido de cloro también ponen Kamanik que chequen sirve para muchísimas cosas y es algo natural que totalmente recomiendo tengo 10 años utilizándolo y bueno el sol nos invita a amar incondicionalmente con los perritos los peluditos nos aman incondicionalmente en verdad me impresiona y súper leales ¿no? la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos no hay otra se nos condiciona ser leal a los demás pero ser leales a nuestro camino realmente a veces se puede sentir solitario porque la mayoría de las personas hacen lo que sienten que es normal la mayoría seguimos lo que la mayoría hace ve lo han hecho estudios y todo lo que la mayoría hace todos hacemos porque sentimos que es lo correcto es como como el rebaño de ovejas pero lo normal no quiere decir lo correcto viene de la norma que es lo que hace la mayoría entonces a menudo cuando comienzas a expandir más tu conciencia elevar tu vibración quizá ya lo que hace la mayoría ya no nos resuena ¿verdad? sabes se puede sentir un poco solitario pero no estamos solos siempre estamos acompañados nuestros compañeros de camino aparecen cada vez más aprender a poner límites la gente nos trata no como los tratamos como nos tratamos a nosotros mismos eso es bien importante y bueno si te interesa conocer más acerca de de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa en verdad ha ayudado muchísimas personas a entender más en la cosmovisión maya hay 260 frecuencias que emite el sol cada uno tenemos una de estas frecuencias el sello y el tono y aparte cruz de oráculo y diferentes son encantada y todo te dan información acerca de ti la carta natal maya nos ayuda a conocernos más con una palabra una frase que te resuene tiene el potencial de cambiar tu vida así lo hizo conmigo o sea al grado de que dejé todo para dedicarme esto a compartirlo y es una manera que me mantengo que puedo tener un espacio pequeño vivo muy simple pero haciendo lo que hago se lo recomiendo altamente si te interesa visita astrologiamaya.com o factormaya.com como algunos de los cursos que son de mucha ayuda para aprender a manejar el solking también luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino te reconozco valor y respeto en la que si deseas apoyar económicamente puedes hacerlo también factormaya.com muchas personas me ayudan como saben adopté estos perritos y todo y bueno el alimento y todo eso es de gran ayuda en la que hay un junacú evamaya evamahok